Continuamos yendo de nuevo a Sarignena, un hombre de avanzada edad ha recibido hoy el alta médica tras ser agredido, Fátima, buenas tardes, por los presuntos ladrones de un comercio. Buenas tardes de nuevo, Ana. Nos encontramos ahora dentro de este comercio de electrodomésticos. En concreto estamos con el propietario, Santiago Hernández. Usted es familiar de Antonio. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Concretamente es mi tío y ahora está en el posoperatorio y la verdad es que no puede hablar. Psicológicamente está bastante hecho polvo. Porque le rompieron la mandíbula de los golpes. Le rompieron la mandíbula inferior que es de lo que, digamos, le han operado de la mandíbula. Y está recién dado de alta y la verdad es que no está muy bien para hablar. En principio, los ladrones, los supuestos ladrones quisieron entrar por la parte de arriba de la vivienda que hemos visto antes y salir por esta puerta que vemos al fondo a esta tienda. ¿Eso le hace pensar a ustedes que puede ser alguien que viviera en el pueblo? Sí, alguien que tenía que conocer esta casa. Porque es muy difícil relacionar la parte de atrás con la parte de adelante de la vivienda porque estaba a dos calles. Pienso que el que ha hecho eso sí que era del pueblo o vivía en el pueblo. ¿También piensa usted que no eran muy profesionales? Pues no se les veía muy profesionales. La forma de entrar y la forma de romper el balcón y luego la forma de agredir, no se les veía muy profesionales. Fátima ¿Usted también está disgustado? Yo ahora estoy más tranquilo, pero a la noticia está muy disgustado. Dime, Ana, perdone. No ha sido... Bueno, la gente decía muy disgustado porque sucedan estas cosas, no porque me haya pasado a mí. Dime, Ana. No ha sido el único intento de robo en los últimos meses, pero ¿sospechan de alguien? ¿Sospechan de alguien, Santiago? No, realmente no se tiene sospecha. Y la policía tampoco me ha informado de que haya nada en concreto. Pues gracias, Santiago. Ánimo. Y vamos a hablar ya con el presidente de los comerciantes de esta comarca, de la comarca de Los Monegros, Juan José Escanero. Usted dice que quieren más vigilancia. Bueno, nosotros estamos empezando a preocuparnos porque ya son unos cuantos los robos que ha habido este año. Y sí, caeremos. Y desde aquí exigimos un poco más vigilancia. Hemos conectado ya con el ayuntamiento. Y sí que nos han dicho que de aquí en poco tiempo vamos a tener seis policías locales más dentro del casco urbano. Porque ahora, Ana, son cuatro mil habitantes en Sariñena. Tienen tan solo dos patrullas de policía local. ¿Sólo funciona una? Exactamente. Tenemos dos municipales y en la calle solo tenemos uno y no puede estar las 24 horas. Sí que hay un buen convenio con la Guardia Civil, pero también Monegros es muy extensivo y es muy difícil tener todo vigilado. Por eso, por lo menos a nivel local, sí que exigimos en los ayuntamientos que haya algo más de vigilancia. Gracias, Juan José. Esperemos que este sea el último intento de robo o el último robo en Sariñena, Ana. Gracias, Fátima. Esperemos también que Antonio se recupere cuanto antes. Buenas tardes.